Perdí con Arabia, le gané a México y también a Polonia Australia eliminé, vi Holanda y le jugué de memoria Pasé los puertos, lo hizo Rautaro, ponían a todos y fue a atravesar Aun yo no caigo, fue complicado, y otra vez estamos en la final Ando buscando España y también Alemania, me quedaba en Brasil y se cagó con Croacia Al Diego le pido que a Messi lo ilumine, y que nos salve el Dibu Martínez Ando buscando España y también Alemania, me quedaba en Brasil y se cagó con Croacia Al Diego le pido que a Messi lo ilumine, y que nos salve el Dibu Martínez Ando buscando España y también Alemania, me quedaba en Brasil y se cagó con Croacia Al Diego le pido que a Messi lo ilumine, y que nos salve el Dibu Martínez Ando buscando el pan y también Alemania, me quedaba Brasil y se cagó con Croacia Al viejo le pido que a Messi le ilumine y que nos salve el Dibu Martínez Gracias por ver el video